de los espectáculos en esta mañana de jueves, gracias por estar con nosotros, ya casi fin de semana, casi viernes, y nosotros con arte, información de los espectáculos, oiga, viene mucho espectáculo este fin de semana, mucho concierto, mucho evento, y por supuesto que estaremos muy al pendiente para traerle todos los detalles. Mientras tanto, el día de hoy arrancamos con justamente hablar de de Coldplay, quienes llegan el día de mañana a la ciudad de Monterrey para su primero de dos conciertos que estarán dando justamente aquí en la Sultana del Norte. Este video lo habíamos publicado en nuestras redes sociales hace algunos días, donde una joven del municipio de San Nicolás, que la verdad es que tiene un tremendo talento para hacer murales, bueno, también aparte es fanática, pero de hueso colorado de esta banda británica, Coldplay, estuvo haciendo pues este homenaje, por así decirlo, a la agrupación, un mural que le quedó espectacular, definitivamente, el cual se hizo viral, mucha gente se fue a tomar fotografías, incluso personas, fanáticos de otras ciudades que han llegado a la Sultana del Norte, listos para el concierto de mañana, ya fueron a visitar justamente este mural y compartieron las fotografías y los videos que se tomaron en esta ubicación. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que fue tanta la publicidad que le dieron, tanto lo que la gente lo compartió, que llegó a oídos y a ojos de la banda británica Coldplay, y es que estamos viendo en pantalla justamente como este mural de San Nicolás, mira nada más en la pantalla, en la cuenta de Instagram de esta joven, la guión bajo tatería, pues los chicos de Coldplay le pusieron emojis, le pusieron emojis, un rodiendo, y obviamente esto pues emocionó mucho a esta joven quien le llevó largas horas para estar haciendo justamente este mural que le quedó espectacular, como lo decimos, ayer tuve la oportunidad de platicar con ella vía Instagram, porque le escribí, le dije, oye, no te ha escrito el equipo de producción, de la agrupación, no, no le he escrito, pero está muy al pendiente, y se me encantaría que vinieran y aprovecharan la oportunidad de estar en Monterrey para venir a conocer mi mural. ¿Por qué tenemos la esperanza de que esto suceda? Porque como se lo mencionaba ayer, checando las redes de la banda Coldplay, de verdad, en cada lugar donde se están presentando, salen a pasear y van a lugares, pues, populares, van a mercados, andan en lugares, pues de repente uno pensaría que como muy fifis, no. Ellos andan ahora sí que entre el pueblo, y bueno, pues no perdemos la oportunidad que en una de esas, incluso lleguen a Monterrey y vayan a ver este, pues, mural que estamos viendo en pantalla, que como le mencioné esta chica de nombre Cristina, Cristina es el nombre de esta joven que estamos viendo en pantalla, ayer se emocionó mucho justamente por esta respuesta que le dio la agrupación, y bueno, no pierde la esperanza, ni ella, ni los fanáticos que están aquí en la Sultana del Norte, de que la agrupación vaya y conozca este mural allá en el municipio de San Nicolás. Estarán muy al pendiente porque imagínense que sucediera eso, no, 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 esta chica se nos muere de emoción. Vamos a cambiar de información y vámonos ahora con el cantante Edgar Oserasky, porque es lo que pasó con él hace unos días, se habían filtrado algunos audios donde, pues, si le escuchaba al cantante, diciendo que a él le gustaba tener relaciones íntimas, pero con menores de edad. Esto fue un tremendo escándalo a través de las redes sociales para el intérprete a quien le tupieron, pero horrible, y deje usted que le tupieron, él aparte también tiene unas presentaciones ya con tiros, o sea, muy pegadas al día que sucedieron estos hechos o que surgieron estos audios y las presentaciones le fueron canceladas por ese audio que le mencionas, estuvo filtrando a través de las redes sociales, donde él decía, no, la verdad es que me encanta mucho tener relaciones, pero con las mujeres que tengo tienen que ser menores de edad, porque es mucho mejor. No, 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 un tremendo escándalo, unas declaraciones muy fuertes. Después él salió a compartir que habían malinterpretado estos comentarios porque eso era parte de un sketch que había hecho en algún momento en un programa donde fue invitado. La verdad, de repente no pensamos lo que decimos, lo que hacemos y después vienen estas consecuencias. El día de ayer y después de haber sido cancelado varias de sus presentaciones, estuvo compartiendo un video a través de las redes sociales donde dijo lo siguiente. A los medios de comunicación y público en general, después de las falsas acusaciones que se vertieron en mi contra en redes sociales en días pasados y que tuvieron consecuencias sobre mi persona, mi carrera, mi familia, mis colaboradores, quiero decirles que hemos tomado las acciones legales correspondientes y que llegaremos hasta sus últimas consecuencias. Quienes me conocen saben que mi carrera la he basado en mi trabajo como cantautor y como promotor de la cultura. Por eso me interesa mucho más el prestigio que la fama y jamás he utilizado un escándalo para ganar reconocimiento. Esta vez no va a ser la excepción. El amor y el respeto que siempre he profesado por las mujeres lo he hecho explícito en mis canciones porque fui criado por un... Ahí está. Bueno, pues fue parte de este comunicado hablado que dio el día de ayer a través de las redes sociales, un video que dura aproximadamente cuatro minutos y tratando de aclarar esta situación que de verdad vaya que le afectó mucho y es que a veces hay temas que ni en sketches deberíamos de involucrarnos. Pero bueno, ahí está la situación. Vamos a cambiar ya la información y vámonos a información internacional. Oiga, a Tom Hanks ya le gustó llegar de invitado, no invitado a las bodas que se topa pues donde quiera que anda. ¿Por qué? Porque no es la primera ocasión en que el actor hollywoodense tiene una suerte, no sé si los anda buscando porque le encanta toparse parejas que se están casando, que se están tomando fotografías afuera del salón o de la iglesia, llegar a meterse entre ellos y tomarse fotografías así como lo estamos viendo en pantalla. Esto sucedió ayer en Pittsburgh donde pues andaba el actor junto a su esposa y de repente, oye, hay una boda, me encanta llegar a meterme a las fotos de boda y obviamente no hay nadie quien se lo niego que le diga no, no te pongas en nuestras fotografías. Ya estamos viendo justamente cómo el actor sorprendió tanto a la novia, al novia yo creo más porque lo sorprendió quitándole las fotos, en ninguna de las fotos que aparece el actor aparece el novio, solamente la novia con sus damas y bueno pues todas obviamente muy felices por esta coincidencia que tuvieron con el actor hollywoodense quien llegó y dijo yo me quiero poner en la fotografía historias, fotografías, videos, todo mundo, todas las invitadas estuvieron compartiendo las diversas imágenes a través de sus respectivas redes sociales, ayer medios internacionales obviamente hicieron de esta, de este momento una nota y bueno ahí lo estamos viendo, no es la primera vez ya buscándole, van como unas seis veces en los dos últimos años en los que Tom Hanks, bueno pues encuentra personas que se están casando, llega y dice saben que yo me quiero tomar una foto con los novios y así aparece justamente como lo hace en estas fotografías, bueno bien por él que a la vez que le encanta llegar a mi tote y los novios felices por ese tremendo regalo que les da el actor con estas fotografías junto a él. En la información de los espectáculos en este jueves como siempre lo dejamos bien informado.